Yo soy John Lear, profesor de la Universidad de Puget Sound en el estado de Washington. Soy historiador por formación. Mi trabajo es principalmente sobre México, México del siglo XX, México como producto de su revolución de 1910. Mi primer libro, que era mi tesis de doctorado en Berkeley, era sobre la clase obrera en la Ciudad de México durante la revolución, sus movilizaciones sociales, la influencia de distintas ideologías y luego el resultado de la posibilidad de organizarse durante la revolución y después con las garantías de la nueva constitución. Estos siguen siendo intereses muy fuertes, pero siempre me fascinaba el arte de México también producto de esta revolución y incluso más allá. Entonces, el segundo libro fue sobre las relaciones entre los artistas, digamos, revolucionarios, que participaron de alguna manera como artistas, soldados, o co-religionarios durante la revolución y cómo la clase obrera organizada con el gobierno y cómo entre los tres formaron una representación del obrero como ciudadano central de México y de la revolución. Este proyecto era imposible no tratar a Diego Rivera y también me dio instrumentos y conocimiento, contexto para empezar el proyecto que estoy haciendo ahora, que es un libro, que es un libro, una biografía política sobre Diego Rivera, sobre sus militancias con el Partido Comunista, sus relaciones con el gobierno, como participante en una izquierda global en México y fuera de México, en Unión Soviética, en los Estados Unidos, y también cómo esto manifiesta en su arte durante los cuatro décadas después de 1920. Brasil siempre me fascinaba. Tuve una profesora que trabajaba en Brasil en Berkeley, tomaba muchas clases con ella, aprendí mucho sobre la cultura, eso fue la especialidad de ella, incluso cuando tuve, cuando ya tenía una beca generosa para hacer mi tesis en México, primero decidí que tenía que conocer Brasil y fui y me enamoré, eso fue hace más que 30 años, y casi cambié mi tema, y he visitado Brasil un par de veces después y esta estancia ha sido una chance de volver, de aprender y también de pensar mis intereses intelectuales de una manera comparativa, entonces estoy muy contento con la estancia aquí. Yo soy mexicanista, pero también, sobre todo en el contexto de mi universidad, soy latinoamericanista, entonces sin tener proyecto de investigación siempre tuve que manejar más o menos la historia de Brasil y también entender los cambios que pasaba en Brasil en los últimos 30 años, siendo el país digamos más importante, más grande de América Latina. También en Berkeley, yo de hecho mi primer viaje a Brasil fue con un gran amigo de postgrado que hacía su investigación sobre las luchas de la tierra en Recife, esa fue mi primera visita. Otra visita fue una conferencia de la organización más importante de estudios de América Latina, entonces también, todas estas conferencias incluyen a la gente que trabaja en Brasil, incluso muchos, mayoría de ellos siendo brasileños. En la última instancia tuve también unas relaciones con la Universidad Metodista en Sao Paulo, estuve varios días ahí dando conferencias en la universidad y también con la ciudad de Sao Paulo, pero esto realmente ha sido la primera vez que tuve una experiencia de inmersión más completa. Bueno, yo creo que todos mis colegas conocidos que trabajan en Brasil o sobre Brasil no son historiadores, entonces de entrada este biólogo ha sido multidisciplinario con todas mis conversaciones y experiencias relacionadas con Brasil han sido con gente de otras disciplinas. Empezando con una gran amiga, colega que conocí en Francia y que trabaja sobre los enteras en Brasil, entonces eso fue un biólogo muy interesante que también me antojó mucho venir aquí. Mi proyecto realmente es este proyecto en particular, pero también las últimas han sido una mezcla de mis raíces como historiadora social, cultural, pero también con un biólogo, con historiadores de artes, también han sido muy productivos, y este proyecto como biografía también abría muchas puertas que me daban un poco de miedo de tratar de la niñez de Diego Rivera, de tratar de sus relaciones amorosas, iban a decir escandalosas también, pero esto era más obvio para mí, los escándalos políticos. Entonces me encantaba la posibilidad de venir a un instituto que juntaba varias ciencias prehumanas y tener una clase sobre el arte y política con enfoque en México y Rivera, pero abierto a muchos diólogos de otros países y otros momentos. Ha sido muy grato tener estudiantes de varios departamentos, una conversación muy rica entre nosotros. Eso también, los distintos grupos del IFICHI, tuve una presentación con historiadores y casi hablamos el mismo idioma, y eso fue muy grato y me dieron muchas sugerencias comparativas y también sobre aspectos de mi propio, investigación, pero yo creo que el diólogo con los sociólogos y sobre todo los antropólogos ha sido muy rico para mí. Realmente en los huecos, lacunas, los espacios de la vida y el arte de Rivera, que menos confianza tenía, me han realmente ayudado mucho a pensar el proyecto, fortificar el proyecto, y me han recibido en varias circunstancias, como presentaciones formales y también discusiones informales, me han recibido muy bien, estoy muy impresionado con la calidad y también, más que nada con la generosidad de los profesores y del IFICHI. Y una relación que, bueno, no exploras en tu trabajo, pero que en nuestras pláticas más informales has elegido, que es este diálogo, por ejemplo, entre Jorge Amado, como vinculado a los partidos turísticos y en Brasil, y gente como Diego Rivera o otros intelectuales y artistas mexicanos. ¿Quieres ver más allá del contexto mexicano? ¿Cuál sería la posibilidad del diálogo con Brasil, pensando en una colaboración que te llevará a hacer estos interfaces entre la cultura y literatura, inclusive artistas, del periodo de Jorge Amado, también otros, y la investigación que ya has hecho? Sí, esto ha sido realmente uno de los aspectos más fascinantes de mi visita, no solo de repensar y consolidar mi biografía sobre Diego Rivera, pero también pensarlo de una forma comparativa, y esto quizás empezó con el primer día de mi clase, cuando empecé a compartir algunas imágenes de Rivera de los, que para, que fue una, en los principios de los años 20, y algunos estudiantes inmediatamente se sorprendieron, a pesar de que muchas imágenes de él son muy conocidas, pero imágenes de campesinos, imágenes de indígenas, la forma de inventar un nuevo idioma, lenguaje, pensar inmediatamente en pintores de Brasil, y entonces entramos ya en un diálogo muy interesante, pensando, bueno, hasta qué punto están pasando cosas similares en los dos países, o sea, un élite que va a Europa a aprender el modernismo, regresa a su país y empieza a rendentar la imagen del país, que es un aspecto, o sea, en el proceso transformando el modernismo, o sea, en algo diferente de lo que aprendieron en Europa, es un paralelo muy interesante. Y luego, las formas de hacerlo, grabados, pinturas, morales, también un diálogo que va entre los América y latinos, donde yo creo que Diego Rivera y también México, saliendo de una revolución artística, apoyado por el Estado, apoyado por la emergencia social, también tiene un afecto, que los artistas de Brasil están mirando lo que está pasando en Brasil, visitando, está pasando en México, están visitando México, recibiendo artistas aquí, y viendo lo que están publicando en revistas, entonces, eso ha sido muy interesante, también hay diferencias, México pasa por una revolución muy profunda, en la que el partido comunista tiene una relación diferente allá, no hay periodos de cerrar el partido, sí, hay un periodo corto, pero obviamente hay una convivencia con el partido comunista, una relación, a veces demasiado íntimo con con el gobierno de México, el proyecto nacionalista en Brasil, gente como yo he llamado, tiene que salir, los comunistas tienen que salir por periodos muy largos, bajo el Estado Novo de Vargas, y luego, después, con la democratización, yo he llamado, tiene que salir, siendo diputado, ¿no?, que su partido está hecho ilegal, bajo el presidente Dutra, también, sí, y también hay, hay similaridades, quizás, artistas muy famosos, o sea, yo he llamado Rivera, hasta Pablo Neruda, que también huye de Chile, en los mismos años, en los primeros años de la Guerra Fría, pero, son parte de una red de intelectuales, son hombres, ¿no?, hombres famosos, y de unas culturas bastante, bueno, como casi todas las culturas, muy machistas, también, entonces, hay también similaridades, hay entre sus relaciones con sus esposas, sus amantes, sí, y diferencias, también, sí, yo creo que, yo he llamado, por mí, yo creo que, leer, una biografía de 800 páginas, no me hace experto, pero es algo, yo creo que, por lo que entiendo, de sus novelas, que, tiene una, sí, una representación, de mujeres interesantes, quizás más, interesantes, que, que, Rivero. Y, y otro aspecto, como que, te encuentro que hubo, comparativamente, no lo que viste a hablar de, Diego Rivero, y de la cuestión política, que, 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 en Brasil, ha sido muy importante, siempre, la cuestión racial, que aparece, en la literatura, aparece en las imágenes, y, parece que, con tu trabajo, es como si se, redescubriera, recientemente, una cuestión racial, por ejemplo, en esta relación, puesta en las imágenes, que viene, que, que, sí, 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 la discusión, con, con, con los colegas de historia, y, como si no estuviera presente, o no estuviera, prestando atención a eso, como, como, Sí, bueno, voy, voy a, atrasarme un poco, con la pregunta previa, que, que el Partido Comunista, tiene, un papel fundamental, es un, también es un papel, problemática, en términos de su relación, con, los gobiernos de América Latina, y también, con su relación, con la Unión Soviética, pero, también es una fuerza, y también ponen límites en, o, tratan de poner límites en, en, en el contenido, y también en el estilo de los artistas, sobre todo en la Unión Soviética, pero, tiene una, un papel fundamental, en términos de, aspiraciones a, transformaciones, igualitarias, y, y, la clase obrera, como, actor fundamental, es, inevitablemente, en América Latina, incluye grupos marginados, en, en, México, es, son los indígenas, ¿no? Y, de allí, Diego Rivera, es, y, otros pintores, son, fundamentales, de ver los indígenas, ¿no? como, un pasado glorioso, de los aztecas, ni un, elemento, de una raza cósmica, mestizo, que va a ser el futuro, pero, también, como, actores sociales, centrales, y, vivos, con una cultura rica, abren un espacio ahí, muy, muy importante, y, yo creo que, los, gente como, George Amado, y los modernistas, también, en Brasil, hacen algo muy similar, con los afro-brasileros, con sus problemas, con sus, con descensiones, con, representándolos, en voz, y imagen, sin, incorporarlos, en, como artistas, o, pero, ah, entonces, el paralelo está ahí, lo que, para mí, es interesante, y, ah, es, que Rivera, está fascinado, con Estados Unidos, como, país, vecino, industrial, capitalista, imperialista, ah, pero, también, ah, un país de, una mezcla de muchos grupos, inmigrantes, ah, y, por supuesto, con, un grupo muy importante, demográfica, y también, también, históricamente, y también, de cultura, de los afroamericanos, entonces, cuando, con el modelo de incorporar los indígenas, en, la imagen de México, llega a Estados Unidos, y en algunos momentos, los pone, ah, como, en el centro de, de la, su visión de, de los Estados Unidos, ah, bastante, en su mural de Detroit, y, y en su, este mural, ah, perdido, ah, destruido, sobre la historia de Estados Unidos, él pone los, ah, afroamericanos, como, ah, actores sociales, desde el principio, desde la primera concepción, ah, y en cada momento, ah, incluso, el, el presente, y para mí, en ese momento, cuando hay, reivindicaciones, tan, fuerte, en Estados Unidos, como aquí en Brasil, ah, de reconocer este papel, de los afroamericanos, en construir la nación, ver estas representaciones, ahí, y, ah, entender cómo, llegan ahí, o sea, parte por, la tendencia, la experiencia de Rivera, en México, y en parte, por su experiencia, en Estados Unidos, entonces, produce una visión, muy, de nuestro tiempo. Y, tal vez, para finalizar, si estuviste una visita, al, a él, al archivo, de Ganchot, y dice, algunos archivos, que te interesan, cerros, entonces, pensando en una colaboración, futura, después de Diego Rivera, o la continuidad, de su proyecto, de, alguna posibilidad, o ver, alguna potencia, en lo que encontraste, en el, en el archivo, y el diálogo, con la voluntad. Bueno, que llegue, tarde, al, al archivo, que fue cerrado, por, a las primeras, semanas, pero estoy fascinado, con la existencia, del, del archivo, con el equipo, ahí, con su manera, de manejar, las fuentes, de la diversidad, de lo que tienen, ahí, y, apenas, logré, no sé, en inglés, sería, arrascar, la superficie, ¿no? Encontré, una, una serie, de entrevistas, testimoniales, de un, gran, historiador, de la izquierda, Robert Alexander, para todo, América Latina, entonces, ahí, hay mucha materia, encontré, materia sobre, también, sobre, México, Diego Rivera, etcétera, Sí, 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 algunas, entrevistas, con militantes, de los partidos, comunistas, de México, con, donde él, está mencionado, bien y mal, muchas veces, y, esto fue, nada más, uno, de los, doce, archivos, de cada país, en América Latina, entonces, hay una riqueza, ahí, que, que sería, muy interesante, a nivel, comparativo, también, me fascina, este, Edgardo, lo, sí, y la colección, sobre su vida, es una, que también, representa, gran parte, como Rivera, gran parte, de la experiencia, de los obreros, y la, bueno, más todavía, que Rivera, como obrero, pero también, de la izquierda, de Brasil, de la primera mitad, del siglo, yo sé que hay, seguramente, hay muchos, trabajos sobre él, pero, como fuente, es, es un archivo, muy rico, también, no pude, empezar, entrar, entrar en los, el grande archivo del Partido Comunista de Brasil, como está en otra parte, y, pero sí, muy generosamente, me dieron muchos archivos digitalizados, y, empecé a mirarlos, y, y también, es, es una fuente muy rica, por ejemplo, lo que no vi, son las revistas, pero hay una larga lista, de revistas, donde también, están haciendo, seguramente, están haciendo, una nueva forma, de generar, arte, política, ¿no? quizás, con paralelos muy interesantes, esta mañana, abrí otro archivo de fotos, y, vi, a, Chico Buarque, en Cuba, con Pablo Macmillanés, o sea, también, hay muchas cosas contemporáneas, y eso también me gustaría, ya cuando, pongo a, a, Diego Rivera, a descansar en paz, en 1957, y cuando termino, el libro, también me gustaría, trabajar, a, los últimos 50 años, del, del siglo XX, y, a, esta, esta idea también, de, de pensar, en las, a, los artistas, y su política, a, con una nueva izquierda, a, que surge, en parte con Cuba, y su revolución, de 59, podría ser, muy, muy interesante, y México, también es parte, es una, la revolución cubana, es una amenaza, y un, resurgimiento, de la izquierda, en, en México, entonces, muchas posibilidades, muchas posibilidades, sí, bueno, realmente, es, difícil, salir, el fin de semestre, y el, principio del verano, no, no me da mucha opción, además de mi familia, y mi universidad, y mi universidad, que me reclamen, pero, obviamente, ha sido una experiencia, muy, muy, grata, ya veo, que es una, no es, solo una universidad, de primer nivel, en Brasil, y mundialmente, pero, también, es una, universidad, abierta, a dióloga, ¿no? Que, realmente, ha sido, muy, grato, llegar, y, a, a, tener, y encontrar gente, que, realmente, curiosa, y, interesado, en mi tema, sin tener que, probar, nada, de entrada, ¿no? Que, como pasa a veces, en otros países, en México, y, también, en mi propio país, ¿no? De allí. Entonces, estoy muy agradecido, y, siempre, sería, bueno, espero, una, colega, honorario, de, Unicamp.